We are the youth, we are the knights And we'll fight till we crash and burn in a thousand pieces Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Watch Dogs Que arpiman y el viento me menea a la faredita Ay, ay Vamos a empezar con la misión el Bulldog de la abuela Aliente el hombrecito también Bueno, el Bulldog de la abuela dice, mejor no cargo Conéctate de forma remota a Rossi Fremont Igual nos vamos a colar solo con camarita, eso molaría muchísimo ¿Ya has acabado? ¿Lo tienes todo? Por ahora, sí Vale, mira, entiendo que tengas miedo No lo tengo No me has pedido que me quede ¿Dónde se supone que está? Vas a tener que esforzarte más Sin visible Me vendría bien ayuda Sin visible, sí O no Me vendría bien tu ayuda Sin visible, sí ¿En equipo? Sin visible, toma un buen guapo ¿No sueles actuar en equipo? No, nunca ¿Te ha costado? No Pues vamos Pues muy bien La chica invisible, tú primero Tócate los cojones Bueno, a ver qué conseguimos encontrar Tócate los cojones La mujer invisible Seguro que la IP está aquí Dentro, en las plantas superiores ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras ¿Dónde está? Venga, tío Necesito... Penetrar Fíjate en eso Lo tienen todo personalizado Estos no son los típicos pandilleros Cuño Joder, de estas avisas Me cago en tu puta vida Yo todos felicidades No había pensado Jajaja 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 Estos felicianos Armados hasta los dientes Es una fortaleza La entrada no va a ser fácil Registro sonoro 10 de 10 Cuñado de cerebritos Que nunca han tenido que verselas con la calle ¿Saben programar? Sí, he visto su trabajo Es bueno Pero no tienen nada con que respaldarlo La policía llama a la puerta y está el acabados Yo sé morder, además de ladrar La policía ni siquiera se acerca a mi parcela Y no tengo que esconderme bajo una jodida máscara Dedsec es una moda pasajera Ya has hecho esto antes No voy a confesar Dedsec es una moda pasajera Sal a los pandilleros hackers Sal a la nueva moda Vale Pero que coño ¿Está follando por ahí o qué? Vale Vale, hay dos cámaras Ah, vale ¿Qué coño estás mirando? ¿Quieres ser el siguiente? ¡Fuera de aquí! Así de chupando Mira No, no es esta Y este es el voyeur de la vida No, tú no te mueves a mi hijo Parece que no Pero por qué haces ese ruido Si ya has parado de chupar ¡Hostia! Habría que ir a ese sitio O no, no sé Si se moviera el amigo Nigga ese Es que no se mueve Los gemidos continúan ¿Tú te mueves o qué? No se mueve No puedo hacer nada porque este no se mueve Igual se ha bugueado o algo Es una opción Que no Esta no Sigo en el ruidito del mamazo Pues yo no veo nada Por lo que Cero positivo Delante de sangre Ajá Sigo ahí con el Tiene que ser este Pero no se mueve Lo que te he desgraciado Supongamos que no es el que Estoy buscando Es que tiene que ser él Tiene que ser por cojones A ver Recarga el último auto guardado Sigo que Esto tiene que ir mal Algo ha tenido que pasar Seguro que la IP está aquí Dentro en las plantas superiores ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras Armados hasta los dientes Es una fortaleza La entrada no va a ser fácil Registro sonoro ya lo hemos hecho Les puedo robar Qué grande No puedo dejar de dibujarme encima Joder Vale Te prestaré el dinero para el tatuaje Dios mío Qué tristeza Está la amiga ahí chupando otra vez Está la amiga ahí chupando otra vez Joder por culo Joder por culo Vamos Ves ahora si se ve Hijo de perra Se había bugueado antes Si no haces de llorar Si no haces de llorar te juro que es ¿Cómo hago que cruce por ahí? ¿Cómo hago que cruce por ahí? Vale Vale, 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 vale Otro, lo otro Cuatro segundos Me he quedado nada Hizo porno en lo ni... Grande Grande, 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 grande Grande, grande Grande, grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Me duele, tía, porque es familia. Joder, pero el chaval es blando. Y no estoy hablando de los más de 300 que lleva tampoco. Joder, se lleva mucha mierda de los UB y se lleva aún más mierda de la abuela. Joder, si no estuviera mi colega para pararme creo que habría matado ya a ese mamón. Mira, parece que tiene mi apoyo, pero... Joder, no sé cuánto tiempo más. ¿Lo voy a aguantar? Mirate, hijo. Eh, tío, tienes que... Joder. Joder, no sé cuánto tiempo más. Joder. Juego la zonita, pavo. Uy, que vamos a ver las mamellas. Este castillito mío. Date la vuelta, tío de la cámara. No tengo una mierda, solo mi palabra y mis pelotas. Persiones. ¿Esto de qué sirve? De nada. Bueno, al menos ahora, igual luego sí que sirve de algo. Ahí. La dirección IP proviene de esa habitación. Tiene un lector de tarjetas. Mierda. Mira, nadie te ha robado, tío. Que tu jefe se ponga el teléfono. No. Ahora falta pasta. Pues cójela, joder. Bedbag, ven ya, coño. Bedbag. Te dije que dejaras eso donde lo encontraste. No va a funcionar. ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabroncete feo. Cabezón. Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Sí. No, ¿qué va? Eh, no. Oye, me arruinas el negocio. Y entre el negocio y tú, ¿con qué crees que me quedo? Eh, el señor Quinn al habla. El negocio. Plak, plak. Ja, ja. Quinn. Le puse a cargo de la mercancía y la seguridad. Y ahora sé que tiene mi lista de invitados. No me dejo timar, señor Irak. Oye, tranquilo. No ocurrió así. Creo que se confunde. Mantenemos una colaboración comercial. Sus invitados son mis invitados. Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? Cómese a raposo, señor Irak. Raposo. Donde me críe, les metemos un palazo en la frente. Un puto duende me va a comer lo que yo le diga. ¿Qué coño es un raposo? Un zorro. ¿Me pegará un tiro? Toma, zorro, gilipollas. ¡Maneca! ¿Algo más? ¡Joder! Seguramente la siguiente misión será colarnos aquí dentro. ¡Uf! ¡Vamos ya! ¡Venga, venga! ¡Joder! ¡Maneca! No sé cómo podrías entrar en el complejo Por no hablar de esa sala Hasta los cierres de las puertas están cifrados Ese chico gordo, bedbag Él va a entrar por mí Así sin más ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un palazo Y cuando cometa un error Lo estaré grabando Nada como el chantaje para que cambiara a alguien de idea ¿Sale la misión terminada? No lo sé Sí El bulldog de la abuela Terminado Nuevo punto de habilidad No nos sale la siguiente misión Al menos por ahora 7 de 15 Ya vamos Creo que no puedo moverme todavía O igual tengo que salir de aquí Puede ser Convoy criminal Pues con la tontería del juego Se está poniendo un poco más Más seriote Sí, joder Hemos pasado de hackeo random Si mantengo a Damien centrado en ese disco duro Podré encontrar a Niki Cometerá un desliz Conozco a Damien Debo ser paciente Y ahora Necesito a bedbag Bedbag Vale, ya ha salido la nueva zona Sí Me podré ir Mover ahora esto Todavía no Creo que tengo que esperar Puede salir de Se va a salir de aquí Para hacer el movimiento rápido Sí, le vamos a A pillar el último centro Este de la CTOS Meo, meo He leído las noticias Algo acerca de una persecución a alta velocidad cerca de Parker Square Al puro estilo Aiden Peer ¿Estás con Niki? Por supuesto Las hemos leído juntos y he destacado todas tus jugadas características Se ha asustado bastante No parece conocerte tanto como yo Que puto Ahora no La dirección IP Sí Hay algo dentro de Rossi, Frimon Una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada Y un ejército de pandilleros Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello Déjame hablar con Niki ¿A que no ha sido para tanto? Aiden ¿Eh? Ya estamos más cerca Volverás a casa ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuera mi amigo Bueno, amigo No somos amigos Ya no Niki, no No escuches sus mentiras ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos ¿En serio, Aiden? ¿Esperas que me crea eso o soy tu hermana? ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva Au Bueno, fue peor cuando lo pones de esa manera Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que... ¿Y por qué se pone así de estúpido ahora? Soy un sentimental Ya vale, chicos Espero que tu plan sea bueno Niki también ¿Por qué se ha puesto así? Viaje rápido Muy, 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 muy Sale, viaje rápido Y creo que esta es la última Si el resto son todos ya torres de radio Pero como zona de... De sistema Este es el último que... Que queda No me lo creo El justiciero de las noticias está aquí Uh, cinco mil pavos Lo siento Ponía algo de familiar en un hospital o algo así Lo siento, tío Escondite de banda Vale, salen de debajo de las piedras Los escondites de banda Hostia Bueno, una vez Descubramos esto Creo que ya los hemos pillado todos Y lo único que quedarán serán las antenas Que las antenas hay un puñado, sí Pero bueno, las iremos haciendo poco a poco Además, al menos esto El pillar los centros estos de C3 Es obligatorio, diría yo Porque cuando... Joder Cuando tenemos que hacer misiones en una zona que no está conectada Nos manda directamente a hackear los sitios estos Así que... Bueno, ya mejor voy a pata Sí Ya mejor voy a pata Tumor cerebral diagnosticado Ya la pasta no te hace falta Qué cruel ha sido eso, pavo Arrestada por revender entradas Sentirlo no... No te justifica Con calma Comprar por internet, pues no Cásémonos Cásémonos, amiga Cásémonos 21 y ginecóloga Hostia, guarrilla total Guarrilla total Ya me voy No vais a llamar a nadie, ¿no? No Pues estupendo Ah, que no puedo Vale Déjame Debe 15.000 dólares a un corredor de apuestas Dame visión No me da visión Vale Vale No quiero matar No quiero matar Hostia, hostia, hostia No, 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 no Voy a investigar Vale Vale ¿Cómo que identifícate? Hostia Hostia Uff Bueno, no vienen No vienen, pero va a ser risa Bueno, no hay No, no es por aquí No, no es por aquí O al menos O al menos Sí Sí No, no, no No lo sé Hostia, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo soy Esta mierda Me da la vida No te vas a escapar Hijo de puta Hostia 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 ¡Suscríbete! 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 Solo queda uno... Pues sale... Más rápido imposible... Ahora como que no me van a pillar ni nada, ¿no? A ver... No tengo ni puta idea de cómo pillar esto... Vale, vale, vale... No... No sé cómo hacer... Vale... Vale, esto si lo pones aquí... Vale, se resetea... Pues genial... ¡Oh, oh! Ya se resetea más veces... Vale... Vale... Pues sale... Joder... Me parece un poco flipante... Que con todos los tiros que he pegado... Nadie llama a la policía... Nadie... Nuestro objetivo es esta tienda de ropa... Y todos los hotspots... Estos... Cuatro de aquí... Por el camino... Vaya modales... Vaya modales... Es el proceso robo a todo el mundo... Y al lado de la tienda... Pillamos... La pasta... Uy, amigo... Es detectivo de narcóticos... Jajaja... Jajaja... ¿Te sientes náutico? Jajaja... ¿Puedes darme algo? No... ¡Mira por donde vas! Yep... Wihi, wihi... Búsquedas en internet... Violación... Arrrr... Autónomo... Pobre diablo... ¿Pero por qué aquí todo el mundo es tan... Tiene tanta pasta... Hostia... Entrenadora de natación... No te lo crees ni tú con ese cuerpo... Se somete a hipnosis para dejar de fumar... Caracterista... Amigo... Tomacerques... Tomacerques... Hijo puta... Hijo puta... Tengo que hacer... Que... Ex... Ex... Modelo... Venga... En la segunda... En la segunda... En el coche... Es la tercera... Multa... Es la tercera multa de abatamiento... Es... No me pese nada de que a azul... Grande... Grande... Esa ha sido... Vale, 27 de 100, 5.000 pavos, bueno, yo te olvido pero te robo en el proceso, comunicación sobre un paquete, vale, billetes pequeños y sin marcar bien, donde está. Vale, está aquí al lado el objeto y ya vamos, no hay tanto. Comunicación con posible delincuente pero lo primero es esto. Fuck you, joder, el telito de los cojones. Cuenta como algo el paquete ese, parece que no. Ha hecho un curso de navegación. Bueno, pues vamos a la tienda de ropa. Compramos un puñado de ropa y posiblemente lo dejaré ahí. Para dejarme los dineros en la ropica. ¡Hasta la tienda! ¡Hostia! Civil herido. Bueno, no lo he matado al menos. Otra de un paquete desconocido. ¿Sabes que es un viaje digital? ¿Dónde está la puta tienda de ropa? Combo y criminal no voy a ir. ¿Estará por aquí? No. Ahora el juego está empeñado en marearme. Defensor de la legalización de la marihuana. Pero que, la próxima vez, mira por dónde vas. Con calma. Tenía 34.000 pavos. ¿Qué coño? A ver, tienda de ropa, ¿dónde estás? Te tengo marcada, asquerosa. Está ahí abajo. Pues si estás ahí abajo... Uy, he gastado nada de tirarme... He gastado nada de tirarme... ¿Me partiré las piernas? Casi. Sí, pero no. ¿Es esto? Es esto. Eh, ¿cómo lo llevas? Eh, ¿cómo lo llevas? Amiga. A ver. Ya lo voy a comprar todo para no tener que pisar una puta tienda de ropa nunca más. Bueno, si es que me alcanza para pillarlo todo. Sí. Ya tienes más ropa. Que tengas un buen día. Imbécil. Imbécil. Ja. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Nada. O sea, voy a ir a Electricity Hot... Hot... Eh, je. Hotspot. Y lo dejaremos ahí. Pobre, tengo un calterico. Saliré en un programa de entrevistas. Bien por... Por usted, señor. Bien por usted. Cada vez que me ponen algo de eso de explotar, te muevo a cargarme un civil. Sí, tío. No quiero matar civiles. No quiero. Vale. ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a subir habilidades si puedo. Vale, no me las subió antes. Estupendo. Ahora tenemos puntos para estos dos. Y la de Matón todavía me queda... Me queda un poquito. Bueno, llevamos un 19,9%. Que está muy bien, la verdad. Bueno, lo dejamos aquí. Y continuamos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Necesitas. Tv.